¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que anden de lo mejor Yo soy Gonor Y que se me acabo de despertar Así que nada, sean bienvenidos a un nuevo video Nos vamos a la mierda Que frio boludo, son frios de cagarse nomas Pero danaje Danaje Bueno amigos, ahora que estamos solo técnicamente Les voy comentando lo que vamos a hacer En el video de hoy Hoy rindo economía En la facultad, y para los que no saben Yo estoy estudiando contador Público Y nada, quería grabar esto más que nada Para tenerlo documentado Entre comillas Y nada, tenerlo Boludo, y ver mi reacción Al ver si apruebo o no Aunque tengo miedo Porque quiero probar Pero estoy nervioso Pero nada, espero que me salga bien Vamos por eso Nos vemos allá Ya No 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 me voy a sacar los orijos porque me estoy muriendo estoy muy nervioso ¿qué onda gente? acabo de salir el parcial, estuve casi las dos horas ahí adentro nervioso, estoy seguro que respondí dos bien de tres, eran cinco puntos, dos puntos cada uno estoy seguro de haber respondido aunque sea dos bien, es lo mínimo porque necesito mínimo cuatro puntos para probar en la facultad y nada, estoy nervioso, un poco nervioso, pero mientras que dos puntos estén bien estoy hecho ocho, porque es lo mínimo que necesito para probar pero nada, estoy nervioso, espero que me haya ido bien y nada, nos vemos mañana en el próximo examen, va a ser un corte para ustedes pero para mí va a ser un día entero, espero que mañana también me vaya bien y nada, tengo tres exámenes, hoy tuve uno, mañana tengo otro y pasado tengo otro, así que nos vemos, nos vemos mañana ¿qué onda gente? ya pasó un día entero desde que grabamos los de ayer y ahora estoy esperando el colectivo para irme a rendir inglés, estoy nervioso la verdad, no estoy un choto porque estoy viendo las cosas de la facu más que otra cosa, pero nada, esperemos que me vaya bien, estoy nervioso, estoy nervioso, dios mío, y nada, acá me está acompañado, la compi, y nada, vamos a ver que ando chau, chs ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Vamos a ver mañana que me toca otro parcial así que estoy nervioso por ese parcial, más que nada Pero nada, vamos que se puede 2 de 3 ¡Ay, estoy contento! Bueno gente, hoy se rinde metodología estoy bastante nervioso porque es una materia que es muy difícil para mí, estoy a horas de salir de mi casa para ir a la facultad. Tengo muchos nervios, aunque estoy muy seguro que no la voy a probar, porque no pude seguir el ritmo de la clase y además hay temas que no entiendo, pero nada, voy a ir, voy a presentarme, voy a tratar de hacer todo, va a estar muy complicado hoy, porque hay temas que no toqué y la desapruebo, la desapruebo fuerte. Gente, estamos yendo a tomar el bondi, hace 3 grados, hay una neblina de la madre, pero nada, hay que ir a rindir, hay que ir a rindir aunque no se me vea. Estamos yendo a mi aula, por aquellos que no saben, en la parte superior, o sea, nosotros sentamos por allá, por allá abajo, ven por acá, fuimos a esta escalera, allá hay otro baño, acá está la fotocopia que tan mal me trata, un día voy a tratar, un día voy a hacer un video sobre eso. Acá encontré eco, qué onda sana, ay boludo, no, macheteamos mutuamente, la mentira, ojo, bueno, o sí, quién sabe, boludo, estoy re nervioso por esta paga. ¡Ah, con lo que fuese por sí! Chabón, qué onda, chabón, qué onda, tío, una copa se le puse, ¿cuál? En todas. Ay boludo, los nervios, están activados, maripacho, acabamos de salir del parcial. Bueno, más nervios que otra cosa, yo estaba aquí, me hacía caca, pero bueno, lo entregué, me faltó hacer una sola porque no sabía cuál era, no sabía cómo era, pero chill. Ahora bueno, lo veo en una, lo veo más o menos cuando me den el parcial. Chau, chau. Bueno gente, ya pasó una semana de lo que acaban de ver, literalmente, no esperaba las notas como fueron, desaprobé las dos materias, desaprobé, la verdad estaba muy en duda si subir o no este video por ese tema, porque las desaprobé Nashi, es lo que era una nota horrible, pero bueno, mira, metodología me sacó un cero, que fue la materia que más me costó que dije, para el cuatro estoy, la chota. En economía, me sacé un tres, un, sí, un tres, y también esperaba mínimo un cuatro en esa materia. Me toca recuperar, estoy muy, podés decirlo, estoy como bajoneado por las notas que me salieron, pero tampoco es que hice gran cosa como para tener una mejor nota, ¿me entienden? Así que bueno, es más o menos mi recompensa por no haberme puesto las pilas o enfocado mejor. Me toca recuperar, voy a dar recuperatorio, voy a seguir cursando, y que quiero que sepan con este video que por más de que la nota no salga como ustedes quieran, sigan intentando que en algún momento va a ir bien. No el primer resultado significa que sea el último, así que nada, métanle pila gente. A mí, a mí, esta vez me salió mal, esperemos que me vaya mejor. Es eso, estaba muy en duda si subirlo o no, porque literalmente estoy muy como avergonzado, sí, estoy avergonzado de mis notas, y no lo, no es algo que me gustaría ir con la calle diciendo, Ah, mirá, yo me saqué un cero en metodología. No, amigo, es un cero, mi primer cero en la vida, ¿sabés lo que es eso, no? Es horrible. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otro video, ya sea blog, ya sea, no sé, pero voy a tratar de subir videos, porque está re vacío el canal y no quiero. Comenten, si lo quieren compartir, compártanlo. No hago videos de estilo de facultad, aviso, fue el primero que grabé en este ámbito. ¿Por qué? Porque me pintó, o sea, eran tres pruebas seguidas y dije, ya fue, vamos a grabar un video, ¿me entiendes? Ay, un cero, un truco. Y nada, espero que les haya gustado, por lo menos aprobé inglés, eso no es allí. Inglés es aparte, por si preguntan, no hay materia de inglés que yo sepa en economía, en contador digo. No sé qué más decir, nos vemos. Eso era todo. No sé qué más decir, así que me retiro. Eh, chuchis. Chau, chau.